Ya estamos en Clima Olímpico, decíamos en la apertura, ya lo vivimos. Ese sentimiento tan especial que sucede cada cuatro años. En este caso hubo que esperar un lustro de aquella edición de Río 2016. Y ustedes ya lo están compartiendo aquí en la televisión pública y ya empiezan a escuchar a Pablo Tiburzi sobre el tema. Ahora Pablo. ¿Qué tal Ariel? Bueno, indudablemente se esperaba un buen resultado frente a Australia. Sin embargo, tenemos que hablar de este equipo australiano y no del argentino porque fue durísimo, tuvo siete amonestados, sólido en lo físico, en el aspecto táctico ordenado. Se sorprendió a Argentina porque tuvo la pelota, pero eso no significa que podía ganar. King desbordó, le ganó a De La Fuente y Wales puso el 1 a 0. Fijate cómo ganan en velocidad De La Fuente. Y control perfecto para la definición exacta en el área chica. Y había hombres de Argentina con poca reacción. Como sucede en cada participación del fútbol masculino, en cada participación olímpica, siempre hay jugadores negados, ¿no? Sí. Siempre hay jugadores negados por clubes. Es cierto. De afuera y de aquí. Poco de Alexis, para colmo. Y explicanos esto que viene ahora. Sí. Esto que ocurrió. Fijate el tiro libre, ¿no? Allí va el árbitro. Y expulsa a Ortega. ¿Cuándo hay una amarilla por esos agarrones? Que ni siquiera fueron agarrones. No, no, no. Y además, eso sí, la pelota está en juego, pero no es un córner, ¿eh? Tirio, faltando 60 segundos, pone justamente el 2-0 cuando la Argentina solo tenía a Valenzuela en cancha, que podía mostrar alguna creatividad. Poco de Gais, pobre, que no le llegaba la pelota. La verdad, lo único bueno de todo esto es que España y Egipto empataron 0-0, que son del mismo grupo C. Y en consecuencia, Ariel, de aquí en más, habrá que esperar 4-20 el domingo. Para ver si se puede ganar alguno de los partidos que tienen que ver con esta definición del grupo para ir a cuarto de final directamente. Ustedes en Televisión Pública tendrán Argentina Olímpica, ya lo tienen diariamente, tendrán las competencias. Y nosotros en Televisión Pública Noticias, no solamente el resumen de lo mejor de la jornada, sino también el resumen de lo que vendrá. La agenda. La agenda. La agenda porque los argentinos para nuestro país son nuestros representativos. 176 deportistas. El 7-30, Televisión Pública, por supuesto, la ceremonia de apertura, que va a ser distinta, sin público, veremos, pero magnífica seguramente. Ya se sabe que no se va a utilizar el término celebrar, que no quieren que haya una idea de celebración, dada la pandemia que azota al mundo entero. Tokio, Japón y Tokio incluidos, obvio. 20-30 la presentación en tiro de Fernanda Russo, con carabina a 10 metros. Después, volei de playa. Azat Capogroso frente a Allison y Álvaro de Brasil. Además, tendremos 22-15, taekwondo masculino. Lucas Guzmán, el hombre de caballito, lo conocemos bien a Lucas. Así que estamos con él, con todo, 22-40, handball masculino. Tremendo grupo. Argentina-Francia, sí. El handball tiene el grupo de la muerte. 22-50 en remo. Milka Karashev y Evelyn Silvestro en double school ligero. Muy bien. Día a día. Aquí la agenda, no solamente los mejores resultados, lo más interesante, sino lo que viene. Mañana día amplio. El plato fuerte, ¿no? Judo femenino, Paula Pareto. Las primeras eliminatorias en 48 kilos, que es su especialidad con el combate frente a White Bull. Después, volei de playa. Tendremos la presentación de Galay Pereira frente a Brasil. En el mismo horario, ciclismo en ruta, Eduardo Sepúlveda. Allí estará el hombre de San Juan peleando, ¿no? Por un lugar. Paula Pareto, que nunca ha dejado de estar en consultorios en todo este tiempo. Qué lindo, sí. En todo este tiempo. Qué buena historia de vida de Paula. Especcionante. Decía, con toda la fuerza para luchar dentro del hospital, allí en el Gran Buenos Aires Norte, y después entrenarse como sea en la mesa de su casa. Bárbaro, Pablo. Dale. Seguiremos, obviamente, día a día con los juegos. Ahora continúa Diana.